La exposición recoge unas 80 fotografías de Lincoln de su trabajo desde 1971 hasta 2012. Lincoln es una fotógrafa americana residente en Canadá que desde el principio ha fotografiado interiores, interiores vacíos, primero en blanco y negro y posteriormente en color. Siempre ha fotografiado de una manera muy neutral, muy frontal, intentando como no evitar lo teatral de la fotografía, dando importancia a todos los detalles y ha pasado de un formato muy pequeño a un formato en sus últimas obras más monumental. Esta exposición es la primera exposición retrospectiva donde se puede ver un poco esa evolución en su trabajo. Esto hace mucho tiempo. En aquel del lamento desde Uruguay, mehrques. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.